Primera lectura. Lectura del primer libro de los reyes, capítulo 17, versículos del 10 al 16. En aquellos días, se alzó el profeta Elías y fue a Serebte. Traspasaba la puerta de la ciudad en el momento en el que una mujer viuda recogía por allí leña. Elías la llamó y le dijo. Tráeme un poco de agua en el jarro, por favor, y beberé. Cuando ella fue a traérsela, él volvió a gritarle. Tráeme, por favor, en tu mano un trozo de pan. Ella respondió. Vive el Señor, tu Dios, que no me queda pan cocido, sólo un puñado de harina en la orza y un poco de aceite en la alcusa. Estoy recogiendo un par de palos, entraré y prepararé el pan para mí y mi hijo, lo comeremos y luego moriremos. Pero Elías le dijo. No temas. Entraías como has dicho, pero antes prepárame con la harina una pequeña torta y tráemela. Para ti y tu hijo la harás después. Porque así dice el Señor, Dios de Israel. La orza de harina no se vaciará. La alcusa de aceite no se agotará. Hasta el día en que el Señor conceda. Lluvía sobre la tierra. Ella se fue y obró según la palabra de Elías, y comieron él, ella y su familia. Por mucho tiempo la orza de harina no se vació ni la alcusa de aceite se agotó, según la palabra que había pronunciado el Señor por boca de Elías. Palabra de Dios. Salmo. Sal, 145. Alaba, alma mía, al Señor. El Señor mantiene su fidelidad perpetuamente, hace justicia a los oprimidos, da pan a los hambrientos. El Señor liberta a los cautivos. Alaba, alma mía, al Señor. El Señor abre los ojos al ciego, el Señor endereza a los que ya se doblan, el Señor ama a los justos, el Señor guarda a los peregrinos. Alaba, alma mía, al Señor. Sustenta al huérfano y a la viuda y trastorna el camino de los malvados. El Señor reina eternamente, tu Dios, Sion, de edad en edad. Alaba, alma mía, al Señor. Segunda lectura. Lectura de la Carta a los Hebreos, capítulo 9, versículos del 24 al 28. Cristo entró no en un santuario construido por hombres, imagen del auténtico, sino en el mismo cielo, para ponerse ante Dios, intercediendo por nosotros. Tampoco se ofrece a sí mismo muchas veces como el sumo sacerdote, que entraba en el santuario todos los años y ofrecía sangre ajena. Si hubiese sido así, tendría que haber padecido muchas veces, desde la fundación del mundo. De hecho, Él se ha manifestado una sola vez, al final de los tiempos, para destruir el pecado con el sacrificio de sí mismo. Por cuanto el destino de los hombres es morir una sola vez, y después de la muerte, el juicio. De la misma manera, Cristo se ofreció una sola vez para quitar los pecados de todos. La segunda vez aparecerá, sin ninguna relación al pecado, para salvar a los que lo esperan. Palabra de Dios Evangelio del Día Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículos del 38 al 44. En aquel tiempo, Jesús, instruyendo al gentío, les decía. Cuidado con los escribas. Les encanta pasearse con amplio ropaje y que les hagan reverencias en las plazas, buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes, y devoran los bienes de las viudas y aparentan hacer largas oraciones. Esos recibirán una condenación más rigurosa. Estando Jesús sentado en frente del tesoro del templo, observaba a la gente que iba echando dinero, muchos ricos echaban mucho, se acercó una viuda pobre y echó dos monedillas, es decir, un cuadrante. Llamando a sus discípulos, les dijo. En verdad os digo que esta viuda pobre ha echado en el arca de las ofrendas más que nadie. Porque los demás han echado de lo que les sobra, pero esta, que pasa necesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor Reflexión de la Primera Lectura Esta lectura nos presenta el encuentro entre el profeta Elías y una viuda que, en medio de la hambruna, estaba preparada para hacer una última comida para ella y su hijo antes de morir. Ante su desesperación, Elías le pide un acto de fe, que le prepare una torta antes de alimentar a su propio hijo, asegurándole que Dios proveerá. La mujer, a pesar de su situación, confía en las palabras del profeta y actúa con generosidad. Como recompensa, Dios multiplica su provisión de harina y aceite, asegurando su sustento durante toda la sequía. Esta historia nos enseña la importancia de la fe y la generosidad, incluso en momentos de necesidad. Cuando damos con el corazón y confiamos en Dios, Él nunca nos abandona. Su provisión y su bondad superan nuestras expectativas, y muchas veces lo que compartimos con amor regresa multiplicado. Reflexión de la Segunda Lectura En esta lectura, el autor de la Carta a los Hebreos nos explica la singularidad y profundidad del sacrificio de Cristo. Mientras que los antiguos sacerdotes ofrecían sacrificios repetidamente en el templo, Cristo se entregó una sola vez, con un sacrificio perfecto y definitivo, al interceder por nosotros ante Dios. Su sacrificio no sólo cubre pecados de manera temporal, sino que tiene el poder de destruir el pecado y traer salvación para todos los que en él confían. Este pasaje nos recuerda a la grandeza del amor de Cristo, quien ofreció su vida para darnos una oportunidad de reconciliación con Dios. Nos invita a vivir con esperanza y gratitud, confiando en que, al final de los tiempos, Él volverá para llevarnos con Él a una vida plena y eterna. Nos enseña que nuestra fe debe estar centrada en este sacrificio único y eterno, que nos llama a vivir de manera digna y a esperar con esperanza su regreso. Reflexión del Evangelio de hoy En este Evangelio, Jesús nos muestra el valor de la verdadera generosidad a través del ejemplo de una viuda pobre que ofrece todo lo que tiene, aunque sea muy poco en cantidad. Mientras los ricos contribuyen al templo con grandes sumas de lo que les sobra, esta mujer da desde su pobreza, entregando lo último que posee para vivir. Jesús ensalza su ofrenda no por su cantidad, sino por su entrega sincera y generosa, enseñándonos que Dios valora el amor y el sacrificio con el que damos, más allá de la cantidad. Este pasaje nos invita a reflexionar sobre la autenticidad de nuestras ofrendas y nuestras acciones. Dios no mira cuánto damos, sino cómo lo hacemos. Nos recuerda que el valor de nuestra entrega no está en lo material, sino en el amor y la fe con los que compartimos lo que tenemos. La viuda nos enseña a dar con humildad y generosidad, confiando siempre en la providencia de Dios.